Necesitan reparación, necesitan remodelación de su infraestructura y es lo que estamos haciendo buscando, sacando un censo para presentarle bien al gobierno, a los municipios para buscar su apoyo también. Es el rezago que existe. Claro, en infraestructura escolar. ¿Con este último fenómeno meteorológico hubo daños a escuelas? No tuvimos afectaciones, gracias a Dios. Como ustedes saben, se desvió hacia otros estados y nos solidarizamos con ellos. Y en el estado de Veracruz, gracias a Dios, no hubo afectaciones porque se actuó a tiempo. ¿Y de los daños del año pasado, aún hay rezago? ¿Se repararon las escuelas? No, no se repararon al 100%. Sí se repararon. Yo entiendo que no han bajado los recursos del Fandel, entonces estamos pidiendo que los bajen para que también reparen las escuelas. ¿Cuántas escuelas siguen en esa condición? No sabría decirte exactamente. ¿De cuántas se dañaron? Apenas estamos levantando un censo bien y con gusto se los vamos a dar al comisario.